A Alan Pérez, Javier Vidalino, Eric Ake, Leonel Brito Jr., Alberto Gerales, Cristian Ortega, Eduardo Tehesa, Víctor Sánchez, Mario Solú, David Gómez, Delmar Tanché, Fernando Ake, Alex Laturnería, Juan José Ake, Víctor Castillo, Iván Garzunza, William Villarino, Héctor Gamboa, James Castillo, Nelson Coelho, y desde Guaymas, Sonora, el vocal Francisco Campos Machado, pasado para el julio del 2015, entró al celeste grupo de lanzadores de los mil ponches. El cuerpo técnico, José Casanova, Manuel Hernández, Rafael González, Guadalupe Ake, como Batboy, Saúl Ake, y el encargado de esta nave, Leonel Brito. Este es el equipo.